Oye, ya estamos de vuelta. Hermano, tienes que agacharte un poquito para que quedemos gracias. Pobre pelado, no sabes ni cómo se enfoca. No tiene ni cómo enfoca. Por aquí. Hombre, bienvenido a la Casina de Ají. Gracias. La Taberna de Morgan. A ver, ese es tu restaurante. ¿Por qué se llama la Taberna de Morgan? ¿Por qué viniste con ese concepto a Panamá? Bueno, quisimos buscar una parte de la historia de Panamá que marcara o que representara tanto la historia antigua como lo que marcó Morgan dentro de Panamá. Y quisimos dar esa versión divertida de los piratas. La mística de los piratas. Y representarlo en nuestra taberna. Hiciste como un Disneyland. Sí, sí, es muy temático. ¿Y sus platos son temáticos también? Sí, los platos están representados en la historia de Morgan en la ruta del Caribe. Y es una comida muy típica, muy caribeña. Mucho flodo del Caribe. Música del Caribe. DJ Click, por favor. Entonces, nuestra primera receta, ¿cuál va a ser? Bueno, hoy le tenemos dos recetas basadas en Cangrejo Azul. Tenemos una receta de la famosa Cangre Burger. No es la de Bob Esponja, pero es la de Morgan. Es la de Morgan. Sí. Y tenemos un Crab Cake, que es una de nuestras especialidades en la taberna. Así que espero que le guste. El Crab Cake es muy abundante en la cocina caribeña, más para la cocina de New Orleans también. Sí. Y para mí es uno de mis platos favoritos. La verdad es que me encantan mucho. Son como unas croquetitas, pero de hecho es como un panqueicito. Un panqueicito. ¿Por cuál empezamos entonces, chef? Vamos a comenzar con la hamburguesa de Cangrejo. Adelante. Bueno, hermano, a la hora yo te ayudo, tú me pides lo que tú necesitas. ¿Qué necesitas? Bueno, vamos a comenzar. Aquí tenemos el Cangrejo. Tenemos la receta, el Cangrejo Azul. Ok, déjame quitarle el plástico para que no se vea. Tenemos un bol para hacer la mezcla. O bueno, aquí mismo lo podemos hacer. Ok. Una cuchara. Claro. Para hacer la mezcla. Vamos a ir mezclando los ingredientes. Por acá tenemos para sazonar y darle un poquito, realzar ese sabor caribeño del Cangrejo. Tenemos mostaza, mayonesa, pimienta de cayena. Ok. Y vamos a comenzar con la carne de Cangrejo ya cocinada a mezclar. Es una receta bastante sencilla que la pueden hacer en casa. Ok. Ok. Tengo una pregunta. El Cangrejo Azul, ¿cómo me viene? ¿Cómo viene el mismo Cangrejo, la carne? Sí, bueno. En el mercado local lo pueden conseguir también. Allá hay supermercados acá en Panamá que lo tienen. ¿Ok? Como un producto enlatado. Sí, como un producto que ya viene pasteurizado. Ok. Ok. Y lo puedes tener para hacer cualquier preparación. Ok. Esta te sirve. Este es el clove, que es una parte que ya viene la carne ya así toda desmenuzada. Ok. Y la puedes preparar. La idea del Crab Cake es hacerlo sin romper el Cangrejo. Ok. Para mantener la misma estructura. Ah, no. Sí, para que cuando tú lo muerdas puedas sentir esa estructura del Cangrejo y lo puedas disfrutar de sus sabores. Ok. Agregamos la pimienta cayena. Buena zona. Para darle ese toquecito picoso, rico y realzar un poco el sabor del Cangrejo. Pretty. Ok. El Cilandro. Vamos. Giovanna, dale todo. Y recoge y todo. Ya te piensas que es haitiana. Él dijo baile y la me pensé ahí. Enfócamela, enfócamela ahí, Fetucho. Póngela ahí en powerbox ahí, por favor. Para que vean cómo ella recoge ahí los dipales. Ok. Giovanna de Riverdome. Ok. Le agregamos el cilantro. Le agregamos el cilantro y de último el huevo para que la mezcla pueda pegar, ¿no? Apretar, sí, amarrar. Un bowen, un bowen. Ok. Y las galletitas. Con esto es para acompañar la mezcla una vez que esté hecha. Entonces, esto lo mezclamos. Vamos a enfrentando acá. Esto es para acompañar. Esta receta la puedes acompañar en servida. Ajá. Con patacones, que también es muy típico acá en Panamá. Brutal. Ok. Con las galletas de soda o con un pan blanco que sea neutro para aprovechar el sabor, lo rico del cangrejo. Mira, yo aprecio mucho la clásica galleta de soda. Tiene recuerdos muy lindos. Pero mientras, nos quedamos hasta aquí con la mezcla. Ya después les vamos a enseñar cómo hacer los crab cakes. Y nos vamos con Giovanna de Riverdome. Un tema bastante complejo. El turismo es un médico. Pero qué bueno que Marcela no tiene este segmento. Yo voto por muchos más segmentos de Marcela. Son buenísimos, la verdad. ¿Verdad, Chef? Así es. Ok. Los crab cakes los tenemos donde? ¿Las neveras? Está en la nevera refrigerándose para que tome la consistencia que necesitamos. ¿Qué formita le hiciste? ¿Es un panquecito? Sí, vamos a hacer una tortilla de aproximadamente 4 pulgadas. Ok. Para que sea fácil a la hora de cocinar y sea versátil para degustar. Ok. Perfecto. Ahora entonces vamos con la hamburguesa, ¿no? Vamos a continuar ahora con la hamburguesa de cangrejo. La famosa cangreburger de la taberna de Morgan. Ah, muy apretido. Comenzamos entonces. Vamos a mezclar los ingredientes acá. Tenemos por acá los guisantes, el cangrejo. Tomamos un bol. Ok. El cangrejo lo tenemos aquí reservadito por lo delicado que es la carne y conservar sus sabores. Ok. Un poquito de sal y pimienta de cayena para darle ese toque picoso a la mezcla y que te realce el sabor. Cilantro para aromatizar un poco la mezcla. Y mezclamos. Ok. Una vez que lo tengamos mezclado, vamos a procesarlo en... Puedes utilizar una licuadora en casa o también un procesador de alimentos. Ok. Ok. Mezclamos. Un bowe. Dos huevos. Dos huevos. Ok. Y esto es lo que lo va a hacer que se amarre, ¿no? Sí. Eso le va a dar la consistencia para apretar la mezcla. Ok. Vamos a hacerlo en la licuadora. Por partes. Para que pueda, no se pegue todo. Ponemos un huevo. Ok. Tapamos. Y con el pulso de la licuadora lo vamos procesando. La idea es que se procesen los alimentos pero que no se haga un líquido, un puré, sino mantener un poco esa consistencia del cangrejo. Ahí está. Ok. Es un pulso bastante rápido. Continuamos con la mezcla. ¿Me ayudas acá? Sí. Gracias. Seguimos con el resto. Ok. Y le damos igual. Mismo procedimiento. Mismo procedimiento. Le damos el pulso. Le ponemos el otro huevo para terminar de armar la... ¡Ay! Está rebelde. Y con el pulso vamos formando el patier. Ya. Y de la misma forma dejándolos como los carrot cakes y que queden un poquito de sus piezas. Entonces, que queden un poquito de las piezas. Para disfrutar un poco de esa contextura del cangrejo. Para no perderlo en una mezcla adecuada. Como una carne molida. Correcto. Después lo tenemos acá el patier. Le agregamos. Y le agregamos el pan. Molido. Para terminar de hacer la mezcla. El pan molido le va a dar esa consistencia final que necesitamos para armar el patier para la hamburguesa. Ok. Agregamos por parte. Mezclamos. Puedes usar una forma envolvente. Puedes romperlo. La idea es que el pan integre el resto de la mezcla para poder tomar la consistencia final del patier. Ok. Ok. Poco a poco. Para irlo integrando. Y ves como que él va tomando ya esa consistencia final. Perfecto. Ok. También puedes disfrutar de los colores de la mezcla que le va dando esa frescura del cangrejo. Ok. Oye, ¿y de qué día a qué día está abierta la taberra? Mira, nosotros tenemos un horario de martes a viernes desde las 11 y 30 de la mañana. Perdón, de martes a domingo. De 11 y 30 de la mañana hasta las 11 y 30 de la noche por ahora. Ok. Ya estamos haciendo modificaciones para extendernos un poco más los fines de semana. Ok. Porque tenemos un ambiente que comienza con un ambiente familiar que también es un ambiente destinado para los turistas. Ok. Porque la taberna de Morgan no solamente es un típico restaurante. Contamos la historia del pirata Henry Morgan de su travesía en el Caribe, lo que ocurrió en Panamá. Ok. Y es como un aporte cultural y un aporte turístico más para esas personas que vienen a conocer nuestro país. Muy bueno. Entonces tenemos un horario muy diverso para que todos puedan disfrutar de nuestra taberna. Ok. Perfecto. Entonces ahora para ya terminar, ¿cómo hacemos una hamburguesita de estas? Ok. Ya una vez tenemos la mezcla acá, ok. Tomamos una reserva y le vamos a dar forma al patio. Con la mano. Simplemente vamos haciendo la tortillita. Y aplasta. Aplastamos, levando la forma. Y perfecto. Ahí tenemos nuestra hamburguesa de cangrejo que ya la vamos a disfrutar. Perfecto. Vámonos a un corte comercial. Y cuando regresemos tenemos el Crab Cake, la hamburguesa de cangrejo y muchos más especiales. Vamos a ver qué nos depara el futuro para Giovanna que anda. Salá. Durán realmente. Yo creo que si hay algo que es panameño es el Cholo realmente. Qué bueno. Qué gran deportista hemos tenido. Y nos puso en el mapa. Realmente nos puso en el mapa. Ok. Por acá tenemos unos Crab Cakes. Calentamos bien entonces la sartén. Sí, en un sartén antiadherente. Le ayuda un poquito de aceite. Ya. A alta temperatura los vamos sellando. Ok. Porque la idea es sellarlos para conservar en el centro del Crab Cake el sabor. El mousy. Sí. Y entonces aquí lo estamos cocinando para luego hacer el montaje y ya servirlo y poderlo disfrutar. Ok. ¿Cómo lo montamos entonces? Ok. Una vez que estén listos, ya cocidos, nuestro plato. Vamos a montarlo por acá. Tenemos el primero. Esto podemos realzar el sabor del Crab Cake con alguna salsa que tengas en casa. Alguna mayonesa, alguna preparación. Nosotros en la taberna de Morgan lo acompañamos de esta forma con una salsa tártara de la casa. Ok. Para acompañarlo podemos... Como es. Podemos realzarlo con unas galletas de soda acá. Si tienen patacones en casa o un pan blanco que también les ayude, pues lo podemos hacer. Y aquí tenemos el Crab Cake para que lo disfruten. Ok. Listo. Entonces, bueno, después de esto vamos entonces a hacer la hamburguesa que prácticamente nada más está esperando. Vamos a poner el gol aquí al Crab Cake. El gol de Panamá. El gol de Panamá. Vamos a poner el golcito de Panamá. Ok. Y listo, o sea, vamos entonces a un corte comercial y cuando regresemos vamos a tener las hamburguesas, pues. Y mi presencia. ¡No! Nos vamos a ir ahora a la cocina que ya está lista la receta del día de hoy. Casi, casi lista. Casi, casi. Por eso no has llegado acá. Ya. Ahora sí vas a venir para acá. Ok. ¿Qué hacemos con la hamburguesa? ¿La freímos? Ok. Hay varios métodos de cocción. La puedes hacer a la plancha, la puedes hacer sellada, la puedes freír también si la quieres hacer de forma más rápida. Y este es, aquí la tenemos sin cocinar y aquí ya la tenemos frita. Ok. En una cocción más o menos a 250 grados en nuestro aceite, lo ponemos por alrededor de 3 a 5 minutos y va a quedar de este color. Ella se esponja un poco. Ok. Y toma, si ven la diferencia acá. Ok. Ya después que la tengamos cocida, armamos nuestro pancito. Nuestra cangre burger. Tenemos nuestro pan. Ok. Vamos a colocarle un poco de salsa tártara. Ok. Un poco de lechuga de acá. Y le vamos dando forma. Un poco rústica para que quede colorida. Claro. Y para que se vea, ¿no? Para que se vea. Tomate. Aquí tenemos 3x3, pero puedes utilizar perita, cherry, el de tu referencia. Claro. Nuestra cangre burger. Otro poquito más de salsa tártara para... Para salsearlo. Salsiarlo. Marro de cebolla. Y a mí me gusta ser generoso con la salsa, mira. Claro. La colocamos acá. Buenazo. Y por acá... El palillito. El palillito para mantener nuestro cangre burger aquí bien selladita. Y aquí se la de. Perfecto. Bueno, así tenemos dos recetas. Qué es tu voz. Si queremos, cuéntanos. Si queremos ir a la taberna de Morgan, dónde podemos reservar. Y cuáles son las redes sociales de ustedes para poder seguirlos también. Ok, estamos en el calco antiguo, al lado de la iglesia de San José. Nuestra página web www.latabernademorgan.com. Por allí pueden conseguir nuestro link de reservaciones. Estamos de martes a domingo desde las 11.30 de la mañana hasta las 11 de la noche. Los esperamos. Ahí están. Y siempre pendientes las redes sociales que siempre están publicando cositas espectaculares y deliciosas. Pero todavía te quedas con nosotros. Ah, bueno, seguro. Para que sepas. Nosotros vamos a ir al cambio comercial y enseguida regresamos con mucho más de aquí, en la cocina de aquí. Hay que consentirse de vez en cuando, Omar, tú lo sabes. Claro que sí. Tienen que invitarnos. Queremos ir, por favor, al guardo de la historia para salir así todos relajados y renovados. Y después nos vamos entonces a comer a la taberna de Morgan por acá. Omar, cuéntame un poquito acerca de las bebidas. Me estabas hablando un poco que también tienen cosas extraordinarias y sabores únicos. Sí, además de nuestra gastronomía, tenemos un menú basado en bebidas frozen, ¿ok? Que son ricos cocteles a base de pulpa de frutas naturales y destilados para realzar esos sabores tropicales de Panamá. Delicioso. También tenemos opciones para los más pequeños de la casa, para que puedan ir en familia y compartir. Tenemos una bebida frozen libre de alcohol para que puedan ir en familia y que todos puedan vivir la experiencia pirata con nuestra bebida frozen. Por supuesto. Así que usted, ¿qué está esperando para visitarlos? ¿Hay redes sociales? Porque yo sé que todo el mundo siempre está pendiente allí para escribir, agendar, reservar y demás. Síganos en nuestras redes sociales, arroba la taberna de Morgan, en Instagram y Facebook, donde podrán ver todas nuestras fotos y podrán ver un poco de lo que hacemos en la taberna para que puedan vivir una verdadera experiencia pirata. ¡Ay, y deliciosa esa experiencia! Si de repente usted se acaba de conectar con nosotros, vamos a recapitular. ¿Qué tenemos aquí, por favor, Omar? Ok, aquí tenemos, bueno, les dejé una segunda hamburguesa, pero esta es nuestra cangreburga de Morgan, la hamburguesa de cangrejo, que es a base de patie de cangrejo de la casa y el rico crab cake, que es nuestra especialidad. Carne de cangrejo azul en patie de cangrejo. Sí, es esta que está acá, acompañado con galletas de soda, o lo pueden acompañar también, si lo van a hacer en casa, con sus patacones o un pan blanco suavecito para que disfruten del sabor del cangrejo único en la taberna de Morgan. Y en su máxima expresión, preparado con muchísimo amor, con muchísimo cariño. Gracias, Omar, por tratarnos con tanto cariño y tanto amor esta mañana. Bueno, gracias, yo me voy a quedar con esto por aquí, mientras nos vamos a ir al cambio comercial. Gracias por acompañarnos. Ey, 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 por aquí reclaman. No sé, que se mejoren, vamos al cambio. Chao.